Todos, desbloqueen su cabeza, todo demonio ubicado en la cabeza sale de esta mujer. Todo demonio ubicado en la cabeza sale de esta mujer en nombre de Jesucristo. Desalójenla totalmente, su pensamiento, su mente. Desalójenla, su mente. Todos, salen su mente. De sus ojos, de su nariz. De su cerebro, de su alma todos, de sus pelos, de sus manos, de sus ojos. Todos, desocúpenla. Todos, desocúpenla. Se acabó el trabajo de usted en esta mujer. El pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente. De liberación, santidad, liberación de esta mujer, el gozo. Todos, desocúpenla. Desocúpen su cabeza, totalmente su mente. Todos, desocúpenla. Todos, desocúpenla.